¿Qué es la Gerencia para Todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Queremos agradecer a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. En Instagram, sobre todo en esa red social, tienen en infografías, de una manera muy simplificada, cómo construir tu propia máquina financiera. A propósito de eso, nos han pedido mucho la base espiritual del emprendimiento y tiene una base espiritual. Yo les voy a comentar hoy, por ejemplo, lo que la Biblia establece en Crónicas 29.11, donde expresa, De ti proceden la riqueza y el honor, tu reina sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Entonces, la idea que queremos rescatar para el tema de emprendimiento es que tiene una base espiritual. Realmente, eso debemos rescatarlo para salir de los esquemas mentales que tienen que ver más con la pobreza y menos con el espíritu emprendedor que está en un documento de carácter espiritual como la Biblia. Entonces, por eso es muy importante que cambiemos nuestra forma de pensar en cuanto a la prosperidad, en cuanto a cómo tomar decisiones, ser independientes, y, por supuesto, una persona que tiene un progreso económico, que está enfocada en progresar económicamente, tiene mayor capacidad para elegir mejor y no caer en las trampas de los mecanismos que nos llevan a la pobreza y nos alejan de la prosperidad. Por eso, aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.